Marina, gracias por recibirnos aquí en el showroom una cajonera y para una parte muy especial, preparando un backstage para todas las clientas anticipando estas colecciones nuevas de otoño-invierno. Así es, bueno, sobre todo lo que vamos a mostrar en esta producción es la ropa de fiesta, así que, bueno, nada, estar atentas porque se viene todo lo que es metalizado, lurex, brillo, vuelve el dorado, mucho plateado también, así que, bueno, nada, ahora van a ver un poquito un adelanto de todas las prendas que van llegando nuevas y, como siempre, todas las semanas recibimos mercadería, pero ya hay un adelanto lindo de lo que es fiesta, digamos, que es por ahí lo que estaban pidiendo más. ¿En este invierno le vamos a poner color? Sí, sí, viene, viene colorido. Viene de todo, o sea, está para la que le gusta usar el clásico, gris, rojo, negro, que son infaltables. Y, bueno, y de ahí tenemos todos los colores más fluos que también vienen. Así que, bueno, nada, animarse, digamos, levanta un poco el invierno, que uno siempre está muy con los tonos clásicos del negro y del gris, sobre todo. Y en cuanto a la producción, este backstage, ¿quiénes participan? Gigi Gómez Cuenca, que es la chica que maquilla y peina, la pueden seguir en las redes. Y, bueno, la modelo que es Loli Benner, que, bueno, ya no es la primera producción que hacemos con ella, que es una divina. Y, bueno, me parece que luce perfecto todo lo que es la producción de alta costura, así que me parece muy acertada ella, digamos, una divina. Bueno, ¿qué no nos puede faltar en nuestro guardarropa, en nuestro placar, en esta temporada, como un básico? Y, bueno, algo negro siempre, pero como básico este año, o sea, esta temporada se usa mucho todo lo que es los prints, los reptiles, en todo, en pantalones, en sacos, en remeras, camisas. Así que, si alguna prenda es reptil o print, hay que tener sí o sí en el placar este año. Y los accesorios que no pueden faltar. Sí, obvio, los accesorios siempre suman mucho. Ahora se están usando mucho este tipo de pulseras, cuero, con tachas, después, bueno, se vienen mucho las remeras también así con apliques, mucho brillo, suéteres con charreteras, con apliques, diseño, bien recargado, digamos, es como que esta temporada más es más. Recordanos la ubicación, los horarios de atención y también las pueden seguir en las redes sociales. Así es. Bueno, estamos en horario comercial de lunes a sábado en la calle Juan Veterán 350 en Cervabuena, de 10 a 13 por la mañana y de 17, 30 a 21 por la tarde. Recibimos tarjeta, visa, máster y naranja para quien quiera saber. Y si quieren saber cualquier otra cosa, mirar fotos de las cosas que van llegando o ver esta producción que estamos por subir, nos siguen en las redes, en Instagram y en Facebook y ahí se pueden entrar todas las novedades. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.